Hey brother, ¿cómo están? Oye, que el dólar está bajando ya en menos de 19 pesos, eso es increíble. Se suponía que el dólar nunca iba a bajar, solo iba a subir, así nos hicieron creer la gente de los neoliberales. Los neoliberales es una corriente como cuando había un rey, que en este caso es Estados Unidos, y todos se doblegaban ante él. Cuando viene este presidente, cambia totalmente el juego. Y realmente está cambiando el cambio de conciencia total que hasta los mismos neoliberales están cambiando su forma de ser porque están aceptando que este gobierno mexicano sea diferente. ¿Pero qué es lo que está pasando? Me gustó una cosa que ponían que el dólar está bajando, todos, ya saben, los derechangos andan diciendo que eso es por la inflación mundial. Y bueno, al contrario, la inflación mundial debería afectarnos más. Obviamente el producto está caro, tú vas a comprar algo más caro, pero no es por la economía mal manejada en México, sino es porque la inflación a nivel mundial está en todos lados. Pero decían que, como está la inflación, decían ellos, el dólar está bajando en todo el mundo. Si no es cierto, en Perú, en Colombia, el dólar está subiendo. Y en otros países, las economías que están fuertes son las que están creciendo. ¿Y por qué está fuerte? Hay cero deudas, no se están deudando. Quiero que vean esta visión, señor. Y es lo que ustedes deben pensar cuando vayan a votar. Hoy estuviéramos como Canadá, si en el 2006 no hubiese ganado Calderón. Porque en cuatro años ha demostrado que hay un chingo de capital para dar a los jóvenes, más solteras, para darle a las personas adultos mayores una pensión que va a llegar hasta 8 mil pesos, los sembrando vidas. Y todo esto no es mantener a un pueblo. El pueblo mexicano no es un pueblo que le guste que lo mantenga, son trabajadores. Si no, pregúntale a los gringos cuántos mexicanos hay rompiéndose la llave. Esto es solo oportunidad. Y los de la chango te dicen, no, es mantener parásitos y las chingadas. Y yo les digo, mira, hay un país que le da pensiones a adultos mayores, que le da pensiones a las madres, que le da pensiones a los vagabundos, que ayuda a los jóvenes. Y ese país es Estados Unidos. O sea, allá no aplica que mantienen parásitos. Eso es la obligación de un gobierno. No es la panacea, pero es la obligación. Y como pasaron 32 años que veíamos eso, como que el gobierno no lo debería hacer, pues simplemente ahora que lo hacen, la gente piensa que ya eso es mantener parásitos cuando realmente siempre debió haber sido. Una economía fuerte que está trabajando desde abajo, con la corrupción que la bajaron y obviamente el dinero da para más. Porque antes mandaban el dinero a un millón de pesos al gobierno, el gobierno estatal se quedaba con la mitad, se lo mandaban al municipal y el municipal se quedaba con la mitad de la mitad. Llegaban 250 mil y el que reparte se quedaba con la mitad de la mitad. O sea, a la gente le llegaba solo una cuarta parte de lo que era destinado. Ahora llega directamente a las personas. El dólar está bajando, ¿por qué? Por la economía fuerte que tiene nuestro país. Y se demostró con la visita de Biden y de Justin Trudeau, viendo a un líder y respetando a un líder de frente. Y a André Manuel, muchos lo critican por la forma en que se viste y habla, pero es un cabrón que lee un chingo, ha escrito más de 10 libros. El güey le habla de frente a frente, a como le habla a un campechino, a como le habla a Biden. Se mamó el cabrón que dice que lo subieron a la bestia al carro del gringo este y hasta los botoncitos le enseñó a usar. Eso es la diferencia y yo creo que debemos aprender todo eso, de cómo cuando vayamos a buscar un trabajo, cuando vayamos a hablar o pedir sobre un negocio, y te vas a topar con gente de mucho más dinero, que tu mirada no sea hacia abajo, sino de frente. Creo que una de las enseñanzas más importantes de lo que tenemos, de que vas a hablar con tu jefe, vas a hablar con una reunión social donde hay gente de más dinero. nos han enseñado antes a agachar la cabeza, sentirte menos. No debes hacerlo. Creo que lo está haciendo un presidente, un indio de Macuspana. ¿Por qué no lo vas a hacer tú, viejo?